Sucedió hace mucho tiempo que floreció la vida humana en este planeta. Entonces, y con el correr de los milenios, los pueblos fueron creciendo separadamente. Y hubo un tiempo para nacer, un tiempo para gozar, un tiempo para sufrir y un tiempo para morir. Individuos y pueblos construyendo se fueron reemplazando hasta que heredaron por fin la tierra. Y dominaron las aguas y el mar, y volaron más veloces que el viento. Y atravesaron las montañas y con voces de tormenta y luz de solos mostraron su poder. Entonces, vieron a lo lejos su planeta. Redondo al verde y azul. Amable protector, velado por sus ojos. ¿Qué energía movió todo? ¿Qué motor poderoso puso el ser humano en la historia, sino la rebelión contra la muerte? Dos caminos se abrieron ante él. El camino del sí y el camino del no. Entonces, todo pensamiento, todo sentimiento y toda acción fueron rubados por la duda entre el sí y el no. El sí creó todo aquello que hizo superar el sufrimiento. El no agregó dolor y sufrimiento. Ningún objeto o relación u organización quedó libre de su interno sí y de su interno no. Luego, los pueblos separados se fueron ligando y por fin las civilizaciones quedaron conectadas. El sí y el no de todas las lenguas invadieron simultáneamente los últimos rincoles del planeta. ¿Cómo vencerá el ser humano en su sombra? ¿Acaso huyendo de ella? ¿Acaso enfrentándola en el coherente lucha? Si el motor de la historia es la rebelión contra la muerte, revídate ahora contra la fumigación y la venganza. ¿Cuáles sonidos? ¿Cuáles sonidos? ¿Cuál es Personen? ¿如此 o busque a la defensa contra el planeta? ¿Hace que todos los謝謝, ? ¡Gracias! Gracias por ver el video.